Trastornos de la evacuación de la orina Estos trastornos de la evacuación se refieren a la cantidad, el ritmo de eliminación y forma de la micción. Según la cantidad puede ser poliuria, oliguria y anuria, atendiendo al ritmo de eliminación, nicturia, durante la noche, y obsuria, retraso en la eliminación del agua ingerida. En cuanto a la forma de micción, la poliuria, la micción que es muy frecuente, la poliuria, cuando el aumento de volumen en 24 horas excede los 2 litros. La disuria es la dificultad para realizar el acto de la micción, determinada por algún obstáculo al curso normal de la orina, ejemplo, fármacos que bloqueen los impulsos parasimpáticos. Alteraciones del color de la orina El color habitual de la orina varía entre el amarillo pálido y el ámbar. No obstante, este color puede ser modificado y está relacionado con diversos procesos patológicos. Pardo rojizo, estados febriles, amarillo intenso de color caoba, distintos tipos de icteros, rojizo o rojo, hematurias, hemoglobinurias, pardusco, sarcomas, melanóticos, hemoglobinurias, paroxísticas, nocturnas, rojo, violáceo, porfirinurias, color lechoso en las quilurias y piurias. Diversos, como verdosos, rojizos, pardos, presencia de fármacos, mercurio, cromo, azul de metileno, guayacol, piridium. Alteraciones en la densidad Cuando la diuresis se mantiene normal entre 800 y 1500 mililitros, la densidad de la orina suele variar en las distintas micciones entre 1015 y 1025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!